Yo recuerdo ese día Tú destacabas como placa de la ría Tú caminabas de aquí para allá Y mi mirada como un zigzag Yo recuerdo tu pelo mojado Y lo rico que fue Esa noche en el hotel Tu cuerpo me mata otra vez Y cuando estoy contigo Quiero beber Es que tú y yo sabemos Qué pasará después Mil posiciones locas Qué rico beber Disfrutando de la música y la acción Mucho humo en el cuarto por el blog Ese pan te ha hecho provocador Cañando por tu piel como un telón Y seguimos dándole al baile Pa' que el perreo nunca se pare Tú con la copa de Johnny Walker Haciendo movimiento chica Tri-Fight Y hay mamacita Yo recuerdo esa risa Con tu cara bonita Diciendo quiero de ti Tu cuerpo me mata Tu cuerpo me mata Otra vez Otra vez Y cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo Quiero beber Es que tú y yo sabemos Quiero beber Qué pasará después Quiero beber Tu cuerpo me mata otra vez Y cuando estoy contigo quiero ver Es que tú y yo sabemos que pasará después Mil posiciones locas, que rico es